Cantante y actor. Alejandro, cuéntame qué veremos en el programa del día de hoy. Hola, hola a todos. No se pueden perder esto porque los voy a descrestar en un ratito. Vamos a estar hablando de arte, de teatro, de música y de movilidad. Estoy feliz precisamente de eso, así que vamos a conocernos. Los esperamos en breve. Y tendremos algunas canciones, así que no se muevan de su programa en la mejor opción para iniciar las mañanas. ¿Listo? Pueden meter allá de aquí.